¿Qué pasa con el peronismo? Y no que sea parcial. Es verdad, nos hemos equivocado mucho, hubo internas, difíciles, jorobadas en muchos lugares. Pero bueno, sabemos que hemos hecho mal las cosas, sabemos que las peleas internas nos ha hecho que la gente se alejara de nosotros. Por ejemplo, soy parte, no es que yo no soy parte, yo soy peronista y entonces tengo que asumir las buenas y las malas. Los buenos gobiernos, los gobiernos más o menos y los gobiernos que no aceptaron. Pero no es que yo soy bueno y los otros son malos. Sí creo que hay que convocar a la unidad del peronismo. Creo que si no hay unidad tiene que haber una elección interna y que sea, como digo siempre, las compañeras y los compañeros que decidan quién debe conducir el PJ, quién debe ser el candidato a presidente el día de mañana. Creo que eso es legítimo y sería el mejor camino.